Recuerden que soy zurda, pero no había jugado con la zurda toda mi vida, apenas, entonces hago muchas idiotas, estén tranquilos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que me queda por allá 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 ¡Gracias! 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 Para el revés, ahora estoy súper insegura, entonces me quiero cambiar la raqueta. ¡Oye! Esto se tapó y ya se puso en otro lado. Se tapó de aquí. Se tapó de acá. Se puso hasta acá. Esto es rarísimo. Se tapó el estilicador y se puso en otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!